Ciudadanos y ciudadanas, hace una semana ya que se ha producido un deslizamiento de magnitud dentro de los predios del relleno sanitario de Alpacoma. Desde ese mismo momento se ha activado un plan de emergencia que ha desplegado equipos para evitar que el deslizamiento continúe y al mismo tiempo se han construido diques a lo largo de una quebrada que se encuentra colindante con el relleno para evitar que los líquidos y las aguas de lluvia mezcladas pudieran bajar hacia los cursos de agua que se encuentran a kilómetros más abajo del mismo relleno sanitario de Alpacoma. Al mismo tiempo el gobierno municipal ha iniciado un proceso sancionatorio para establecer las causas y las responsabilidades de este hecho. Como ustedes saben, en días pasados se ha producido un bloqueo en el relleno sanitario que a estas alturas está a punto de generar una crisis sanitaria en la ciudad de La Paz por la imposibilidad de llevar la basura de las calles de la ciudad dentro del relleno sanitario a una celda que se encuentra habilitada por la empresa y que no ha sido afectada por el deslizamiento. Necesitamos que las autoridades de Achocalla, que los pobladores de quienes comprendemos por supuesto su preocupación puedan levantar el bloqueo a objeto de no generar mayores dificultades en la ciudad y no generar esta situación tan preocupante para todos los habitantes de la ciudad de La Paz. Las autoridades competentes establecerán en el curso de las siguientes semanas hasta cuándo puede o no operar el relleno sanitario de Alpacoma y esas decisiones va a cumplirlas por supuesto el gobierno municipal de La Paz. Apelamos a las autoridades de Achocalla y también a las autoridades del gobierno nacional a no politizar esta situación de preocupación, ya que más bien podamos trabajar juntos para buscar soluciones definitivas a la situación de la basura pero al mismo tiempo por supuesto dar tranquilidad a todos los habitantes de la ciudad de La Paz y por supuesto de los municipios vecinos.